Espíritu Santo, sin ti no puedo creer en Cristo. Cristo no sería más que un hombre admirable si tú no me dieras el don de la fe y me permitieras creer en su persona y su obra redentora. Gracias a ti puedo ponerme delante de Cristo y decirle, tú eres el Hijo de Dios vivo. Gracias a ti puedo responder al amor de Cristo con amor. Gracias a ti puedo confiar que Cristo me ha salvado. Tú has infundido en mí una nueva vida, y la prueba de que yo tengo esa vida es que creo en Cristo. Yo creo en Cristo. Abrazo toda su persona y su misterio sin condiciones. Te bendigo por haberme concedido nacer de nuevo. Mi nueva vida en el Espíritu es el tesoro más grande que poseo. El que no nazca del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Hoy quiero celebrar que ya he entrado al reino de Dios.